Patricio, Rey, Discos, bueno, llegaron las novedades. Hay novedades y comenzamos por el principio. Ok. Escucha esto. Claro, esto suena digital. Vos decís que esto es sonido de CD. Esto es sonido de CD. Ok. Porque ahora vas a tener la posibilidad de que esto suene en tu casa en vinilo, si no tenés el original, obviamente. Quiero que diga esa frase que me vuelve loco. Así comenzaba la historia, comenzaba como vos dijiste. Primero había sido un desliz de una información que llegó, que empezó a florecer de a poquito y efectivamente la cuenta de Patricio Rey, como la semana pasada te contábamos que la cuenta oficial Patricio Rey Discos empezó a tener actividad, publicando cada uno de los discos de Los Redondos y dando pistas de lo que podría llegar a ser, esta mañana muy temprano apareció próximamente a la venta, que es lo que estamos viendo ahora en el canal de YouTube, pero el próximamente es inmediatamente, porque ya... Es mañana, ¿cuándo es próximamente? Ya, ya. Ya podés comprar los vinilos, hay una pre-venta en realidad, pero ya lo podés comprar... Claro, se pueden comprar, no se pueden todavía recibir. Exacto, pero ya podés acceder a la pre-venta con un precio menor al que yo había dicho originalmente, yo había dicho que los discos iban a estar a la venta en 80 lucas. Si vos entrás ahora a lefcasademusica.com, lef es L-E-F, lefcasademusica.com, vas a ver esto que estás viendo ahora en YouTube, si estás viendo qué son, los primeros dos vinilos de Los Redondos que salieron a la venta, 65.000 pesos cada uno. Gulp y Octubre, ¿no? Gulp y Octubre, por eso estamos escuchando un clásico de Gulp, y vamos a cerrar con un clásico de Octubre. Si ves lo de arriba, yo creo que no es una promo, pero es que si vos querés comprar los dos discos, te salen 130.000 pesos, pero... Que es 65 por dos, claro. Exactamente, pero tendrías un solo envío, ¿sí? Ah, o sea, te estarías ahorrando un envío, digamos. Exactamente, imagino que va por ese lado. Pero si vos entrás ahora a lefcasademusica.com, ahí ya tenés lo que es la pre-venta de los vinilos de Los Redondos de Ricota, 65 lucas cada uno. Te hago una pregunta, porque es mucha información, muchos links y mucha cosa. O sea, desde la cuenta de Instagram, ¿no llegás derecho a la Casa de Música? ¿No hay un link que te mande como para que hagas tu reserva de los discos? No te llega directo... A ver, déjame ver si en el link tree está... No, todavía no está el link dentro del sitio Patricio Rey Discos, que es oficial, ¿sí? Es el sitio oficial donde podés conseguir eso. En el sitio de Patricio Rey Discos todavía dice próximamente a la venta. O sea que ahí no están dando este link que te estamos dando acá en Mega. Y te planteo otra duda más, porque vos decías, primero habías manejado, tenías el dato de un valor, de un precio, de 80.000. Ahora estamos viendo que es 65.000. ¿No puede llegar a ser que 65 es el precio de la pre-venta y que después cuesten 80? Puede ser, puede ser. Yo por eso aprovecharía esta línea directa con el sitio que está a cargo de la distribución de los discos de Los Redondos. Y estoy diciendo discos y no solo vinilos, ¿no? Bueno, yo estoy viendo justamente en nuestro canal de YouTube, estoy viendo desplegada la discografía de Los Redondos en CD. Exactamente, porque se habla de la edición de toda la discografía de Los Redondos en vinilo, pero por ejemplo, escuché esta canción, mirá. A ver si escuchás cómo empezaba este disco. A ver, a ver, a ver. Este disco empezaba así y este disco lo salió en vinilo. ¿Te acordás del formato en el que había salido este disco? Era solo CD. Claro. Pero si lo querés conseguir, el CD ahora está agotadísimo. Pero la semana pasada... Un arte de tapa complejo también, ¿no? Sí, para hacer en vinilo te lo rompe todo. Vamos a ver qué nos va a contar Rocambole en breve sobre cómo se trabaja sobre el arte de la edición en vinilo de discos como este que solo habían sido editados en CD. Y que es tan difíciles de conseguir, ¿eh? Sí, claro. Es interesante este asunto, ¿no? Porque tenés mitad de la discografía de Los Redondos que salieron originalmente en vinilo y después tuvieron edición en CD. Exacto. Y tenés la otra mitad que solo salió en CD y que va a tener ahora su primera edición en vinilo, ¿no? Exactamente. Y va a volver a tener edición en CD. No sabemos con qué tipo de expresión del arte, ¿no? Bueno, la edición en CD yo creo que va a ser la original porque la noticia también es esta. Se reedita toda la discografía de Los Redondos en CD. Algo muy difícil de conseguir salvo que sean o usados o el único que se consigue original es en vivo. O sea, en directo, perdón. El disco grabado en vivo. Claro, claro. Era como una especie de falso pirata, ¿no? Toda la discografía de Los Redondos va a estar editada en CD también a partir de este sitio. Con medallón y todo, vos decís, con medallón. El del último bondi va a ser así. Esa va a ser una pregunta que le podamos hacer a Rocambole porque de acá a tal vez una semana vamos a tener al maestro Rocambole acá en el estudio para que le hagamos todas estas preguntas y poder saber un poco más tanto sobre la edición en vinilo como la edición en CD de la discografía completa de Los Redonditos de Ricota. Que además tenés, bueno, lo contabas hace unos días, en el canal de YouTube de Los Redondos. También la discografía toda colgada ahí y con los discos traqueados además, ¿no? Discos traqueados tema por tema con el arte intervenido por Rocambole para que vos puedas escuchar y ver la música de Los Redondos en YouTube con arte vinculado a cada uno de los discos en el que salieron esas canciones. Yo lo decía la semana pasada, me parece que estos son Los Redondos ordenando su obra, ¿no? Sí, claro. Poniendo en orden su obra. Exacto. Y después de esto tendría que venir el asado, ¿no? No, sería maravilloso. Sería maravilloso si hay un... Comanse un asado, muchachos. Un asadito. Lugar hay donde comer. Asado y el banco no está más, ¿no? El banco de aquel estudio no puede ser el de la basta al pastar. Pero si juntamos todos los pedacitos que nos fueron dando de aquel banco, que creo que todavía acá y en la discoteca de Mega, creo que todavía tenemos pedacitos del Banco de Los Redondos, vamos a regalar uno en breve. Y si no, que sea en un banco nuevo. En un banco nuevo. Sí, en un banco nuevo. Lugar, yo sé que, mirá, pasé hace poco por la casa del Indio Solari. Lugar hay en la casa. Sí, seguramente. Debe tener un jardincito, algo. Parrilla debe haber. Parrilla debe haber. Sí. Jardincito debe haber también. Sería maravilloso que alguien... ¿Lugar para estacionar en el barrio hay? Debe haber también. Hay, hay, hay calle circular, viste la calle circular. Perfecto. Eso puede ser que no te dejes de estacionar. Bueno, pero si vas a visitar... Si alguien levanta el guante que tiró semilla... Claro. Con todo esto reeditado sería... Pero bueno, no quiero incentivar tanto una llama que no sé si tengo para que me dé tanto el fuego. Sí. Ahora ya es el solo te pido que se vuelvan a juntar entre ellos. Entre ustedes. No los queremos ver, pero júntense con ustedes. Hagan un asado, come a echarle. Sáquense una fotito y compártanla. Escuchan los discos. Te decía entonces, para resumir la información, salieron Gulp y Octubre, formato en vinilo, ya hay preventa a través de lefcasademusica.com, podés entrar ahí, 65 lucas cada uno, espectacular para el regalo para Navidad. Sí, claro, claro. Y próximamente, preventa exclusiva a través del mismo sitio, lefcasademusica.com, de toda la discografía de los redondos en CD. Más barato, obviamente, el CD, ¿no? Seguramente, seguramente más barato. Ahora, perdón, porque viste que acá soñamos... También le vamos a preguntar a Rocambole eso la semana que viene, ¿no? Esto de la fantasía de la caja de los redondos. La caja con todos los vinilos, si no, la caja con todos los CDs. Qué lindo sería. Esa es un poco más baratita, la caja con todos los CDs, se puede. Démosle la idea a Rocambole, porque si la caja la puede hacer, yo me lo imagino con un poquito de arte de cada uno de los discos. Claro, claro. Que va pasando como una suerte de degradé, se va fundiendo el arte de gulz. Sí, como una historia, digamos, te va contando la historia en el arte de la cajita. Y se forma como una nueva iconografía ricotera. Por más que se lo digamos, para mí, no hay forma de que esto no lo hayan pensado. Tal vez descartaron la idea, pero seguramente evaluaron esta posibilidad, ¿no? De que haya unos box set ricoteros. Es probable. Lo vamos a poder conversar con él en breve. Pero te decía, entonces, gulp salió en vinilo, octubre salió en vinilo. Escuchamos un tema de octubre. Por fin.